Llamativo y sorpresivo el cambio, aunque claro, vale decir que Bale no la había tocado en el primer tiempo, ¿no? Acá hay tiro libre que va a tomar Inglaterra, después del tiro libre voy con Guillermo Trasante para el partido que están jugando Estados Unidos e Irán, está ganando el equipo norteamericano por 1 a 0 Bueno, esto es peligrosísimo, si le pegan al arco, claro está, hoy cierra en el centro, veremos a la izquierda de la medialuna, si pasa la barrera está el primero, regala mucho el palo derecho al arquero Transmite Radio Oriental para todo el país, viene el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! De Inglaterra, golazo, golazo de Rashford, golazo del número 11, la puso en el ángulo, voló, voló, voló pero no llegó el arquero, Danny Ward, que ese abrazo no buscó el palo de la barrera buscó el palo del arquero, pero la pelota llevaba potencia, pero la pelota llevaba dirección furibundo remate del número 11, del jugador del Manchester United, Marcus Rashford para poner la pelota en el ángulo superior izquierdo, pasa a ganar Inglaterra, un golazo de los ingleses ahora, a los 5 minutos del segundo tiempo, Inglaterra 1, Galecero Una estrategia, en el lugar de Maguire, él se movió y le dejó el hueco para que la colgara del ángulo notable disparo de Rashford, un rayo, Marcus que marca, pone el primero, es de estricta justicia un solo equipo en la cancha, en el primer tiempo Inglaterra, encuentra el premio, el amanecer del complemento y pasa como primero del grupo en la Copa del Mundo Habitab, hacemos la vida más fácil Y se viene, se viene otra vez Inglaterra, nace un grito de gol, va por la derecha, toca el medio, está... Gol, 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 gol De Inglaterra, Foden, de Inglaterra, Phil Foden Ahora sí es un rayo, ahora sí es una aplanadora Gale no sabe ni lo que le pasa En dos minutos, en dos minutos y medio Le hace dos goles Inglaterra Primero Rashford de tiro libre Y después aparece por la derecha para robar el propio Rashford Tocó para Harry Kane El pase al medio, el corazón del área Donde hierve la coco en la zona caliente La pelota recorrió el área menor No llegó el arquero Ward para salir a chicar No llegaron los defensores para cerrar Y apareció por el segundo palo Como una saeta La tocó de zurda Como puñalada La pelota abajo contra el palo derecho Para vencer al arquero Explota buena parte del estadio Amambina Lee Aquí en Arrayán Por la Copa del Mundo Inglaterra le gana a Gales 2 a 0 Parece que lo cierra rápido En siete minutos del segundo tiempo Apareció Phil Foden A la hora del que en Uruguay A las 5 de la tarde Sirve el segundo en bandeja Harry Kane La enfuca Foden La presión alta en la salida de Inglaterra Que dice ¿Por qué esperar? Si Gales está tambaleando Pone el segundo Y esto huele a partido En la Copa del Mundo Habitab Hacemos la vida más fácil Eso es lo primero que tiene que hacer el técnico de Uruguay Cuando viene atacando Inglaterra La pelota va para el ras Por enganche Está en el área Escapó Va a tirar de zurda Viene Gol 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 La Rash Por otra vez De Inglaterra Rash Por otra vez A pura velocidad A pura dinámica El número 11 Señores Para cerrar el partido Si le faltaba algo Arrancó por la derecha Enganchó para el medio Cambió de pierna Le pegó de zurda La pelota entró Contra el palo izquierdo Venció las manos del arquero Violento remate Furibundo disparo Para meterse en el arco Inglaterra ya golea Inglaterra será primero Inglaterra Le gana a Gales 3 a 0 Y ahora El ataque sobre el costado de Roberts El número 14 Del equipo de Gales De un pase largo A la espalda Estiró las líneas El equipo De Gales Y lo aprovecha muy bien Inglaterra Rashford Es necesario decir Que es la figura del partido El enganche Y el disparo Entre las piernas Del guardameta Danny Ward Para poner el tercero Cosa juzgada Inglaterra Primero del grupo Habitat Hacemos la vida más fácil La celeste El sol y estar En la radio Con el silencio En el atalto En la radio del mundial El al sol y estar Debido a la luz